Mi mamá era la que sacaba fotos a nosotros, yo y mi hermano. Y tenía una cámara, me acuerdo, una Canon de esas antiguas que se le cambiaban los lentes. Y me decía, ya ok, pero saca una pura foto. Y eso te estoy hablando de cuando yo tenía, no sé, era un niño, ocho años o menos quizás. Un día como a los 13 años tuve la oportunidad de ver a un primo mío que estaba haciendo una tabla. Y empecé a surfear como a los 13 años, fue mi primera vez que surfeé. Y me gustó el tiro. Y entonces me meto a estudiar fotografía porque mi visión de los fotógrafos era que viajan. Que viajan y que pueden estar donde estén. Entonces dije, ya esta es la mía, yo con esta puedo seguir surfeando y hago la parada que estoy estudiando. Y entonces una vez que me puse a estudiar fotografía, como a la primera clase o qué sé yo, al principio, yo caché que me encantó la gustión. O sea, y ahí me metí en serio y me gustó y ya no era un pretexto. Empecé a combinar las dos cosas y cuando venía para la playa ya venía con mi cámara y mi tema, como era el surf, empecé a juntar fotos de surf. Y para mí era increíble poder ver mi foto en una revista. O sea, era como una realización y en ese momento igual creíamos mucho más que ahora yo creo en que podíamos ser fotógrafos de surf y veíamos a los fotógrafos de afuera. Y era como que si ya llegaba a ser fotógrafos de surf, seguramente iba a poder tener una vida de sueño, ¿cachai? Entonces antes de venirme a Punta Lobo, yo venía a Punta Lobo a surfear. Nunca pensé que me iba a venir a vivir para acá, pero un par de años después se me abrió la posibilidad. Porque me hice bien amigo del Toño y del Jan, del Jan Robert. Y como que me acogieron, hubo una amistad ahí, me enseñaron a meterme al mar por los morros, me enseñaron a surfear las olas un poco más grandes a las que yo estaba acostumbrado. Éramos muy pocos, entonces nos conocíamos todos con todo y el hecho de compartir algo como tan novedoso nos unía. Y acá en Punta Lobo, en la panquequería, como el Jan se había preocupado ahí de poner unas banquetas, unas mesas, que son las mismas que están ahí yo creo. Y me acuerdo que nos sentábamos ahí y pasábamos los días echando la talla y de repente, oye mira, vamos a surfear un rato. Y después volvíamos, nos metíamos otra vez. Mi estilo actual de fotografía es como el resultado de un largo recorrido, diría yo. El surf y la fotografía fueron tomando un camino también junto con esta beta artística que tenía yo. Yo cuando empecé con la foto no estaba en este rollo, estaba como más en lograr la foto perfecta del tubo, de alguien adentro, o la ola perfecta, los colores, los paisajes. Y me acuerdo que lo mío era la naturaleza y hacía fotografía paisaje. Yo trataba de transmitir lo que me pasaba con el surf y me encontraba también con un muro porque muy poca gente entendía qué significaba el surf. Me cansé de la fotografía enfocada, la fotografía perfecta, la fotografía como vendible, ¿cachai? Y esto nace como a partir de una rebeldía también. Y entonces ahí también entra mi lado artístico a mezclarse con mi sensibilidad y empiezo yo a encontrar como algo que llevaba 20 años buscando. Y por primera vez en toda mi caminar con la fotografía empecé a sentir que sabía lo que estaba haciendo, que eso era lo que yo quería hacer y me enamoré de ese lenguaje. Entonces finalmente es un resultado de aburrirse también o de querer aportar algo distinto y también ser honesto. O sea, al final cómo comunicar lo que uno es o cómo uno siente el mar. Tratar de llegar a las personas. Mi trabajo consiste en transmitir sentimientos. Porque el mar para mí siempre me ha transmitido sentimientos de miedo, de serenidad, de tranquilidad, de felicidad. Un día es tormentoso, es negro, otro día es sol, calipso, mar, alegre, felicidad, no sé. Entonces se me adoptó muy bien y ahí el mar pasó a ser como mi aliado porque es mi modelo. Y él presta su cara para que yo pueda mostrar esto. Entonces me acomoda también este trabajo porque puedo tener esta relación íntima con el mar. Cada vez más me encuentro a mí mismo también. Gracias.